. Exactamente. Está bonito el color. Va a quedar utilísimo. Oh, wow. Rillada, mira. Oye, esas piezas me faltaron 7, voy a mandar a hacer 7 piezas para que, voy a mandar a hacer 7 más piezas de esas, para que, y te las traigo. ¿Cuándo? No, no, será dentro de algunas dos semanas o algo así. Ah, cuando tú tengas otro Zan Blastin, me la, una vez la prepares. Ah, con el chin de primer que hay ahí. Con el poquito de primer que hay ahí, tú la primer estás a 7, ¿no? Sí. Sí, guárdalo ahí. ¿Cómo jaló la pistola? Bien, más o menos. Grande liga, ¿no? Bien, bien. Bueno, bien. Bien, bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.